Tiene la palabra el diputado Juan Aisega. Gracias, señor Presidente. Hoy tenemos una jornada muy especial en nuestra casa, en principio porque el destino nos ha colocado junto con el voto popular ante la circunstancia de tener que debatir una ley que requiere de cada uno de nosotros, ante todo, la mejor buena fe. Yo estoy convencido de que todos y cada uno de los integrantes de esta Cámara estamos votando pensando sinceramente lo que consideramos que es mejor para esta situación siempre dolorosa que es la posibilidad de un aborto. Mucho se ha hablado hoy en este recinto, verdaderamente muchos de los temas podrían ser reiterativos, pero sin embargo la importancia del tema lleva a que recalquemos aquellos aspectos que consideramos son centrales. Sin dudas podemos enfocar este debate desde distintos puntos de vista, pero tampoco tengo dudas que el punto central es la vida. Y es la vida porque como han dicho otros colegas preopinantes, dentro de la gama de los derechos humanos que nosotros como cuerpo social defendemos y además reglamentamos mediante leyes, el derecho principal es la vida. En este caso la vida de aquella persona que no se puede hacer escuchar, que no puede hacer manifestar su voluntad, que no tiene ninguna manera de defenderse sino a través del ordenamiento legal del Estado. Por eso es bueno repasar el ordenamiento legal del Estado, como ya lo han hecho varios colegas preopinantes. Nuestra Constitución Nacional, además de estar formada sobre ese concepto de la vida porque nuestra sociedad está formada así, recepta este derecho humano a través de las convenciones internacionales en su artículo 75, inciso 22 e inciso 23, a través de la Convención del Niño, pero también a través de todos los tratados internacionales a los que hemos adherido. Cuando un país adhiere a tratados internacionales, no lo hace solamente por la parte que le interesa en ese momento, lo hace como un reconocimiento de lo que son todas aquellas cosas que protege ese tratado internacional. Esta Constitución, a su vez, nos habilita a que legislemos en forma particular y nuestro Código Civil y Comercial, recientemente sancionado en esta casa, en su libro primero, título primero, capítulo primero, dice comienzo de la existencia y muy claramente en su artículo 19 dice, la existencia de la persona humana comienza con la concepción y acá es donde yo creo que debemos ponerle a las cosas su verdadero nombre, estamos hablando de una persona humana porque comienza desde su concepción, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un ser que por el transcurso del tiempo y por la buena salud que se va adelante, va a nacer y va a poder ejercer todos sus derechos, en la medida que alguien no adopte una decisión en contrario. También el Código Civil y Comercial le atribuye a toda persona la posibilidad de ser sujeto activo y pasivo de derecho y a la persona por nacer también se los atribuye y coloca en cabeza de sus representantes legales el ejercicio de esos derechos. Y para el caso de que aquellos representantes legales que en principio son sus padres, su madre sin ninguna duda y el padre quien tiene en el caso de matrimonio una presunción de que es su representante legal, si no lo hará que él, inclusive con la posibilidad de exigir alguna adopción. Indudablemente hoy estamos tratando temas muy difíciles, muy extensos de poder debatir y el tiempo en este caso va a jugar en mi contra. Pero yo quiero decir que me parece que para defender a esa vida que no tiene la posibilidad de hacerlo por sí mismo, pero que el Estado sí lo ha protegido a través de este ordenamiento legal, debemos pensar para también pensar en la madre de ese niño a nacer, en que el Estado debe ser muy maduro en repensar lo que es la política de educación sexual, el acompañamiento a la madre, las políticas sanitarias adecuadas, un tema sobre el que no se habla que es el abuso de alcohol por los menores a quienes se les venden y se les permite el consumo excesivo, generando una gran cantidad de embarazos no deseados. Y una ley de adopción flexible que permita que ese niño a nacer, si la madre que no está obligada a tener, llevar adelante la vida de ese niño, no lo quiere hacer, encuentre un lugar donde lo pueda hacer con toda la dignidad que le dé la posibilidad a esa vida de llevar adelante todo su camino. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias. 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 Gracias.